La, 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 la Me voy en el diato, te llevo conmigo Ponte ese bikini, que ya este loquito Celebrando ese cuerpo, ay no me creo que es mío Me entreas en el aceite porque te quiero tocar Y todo es claro cuando estás al natural Tú no necesitas, baby, Gucci ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres vivecito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami, yeah Es vivecito, coco, yeah La playa, contigo, llegamos, venimos desde abajo Ahora yo pago, metiéndole Tu bailo, si tú lo tratas como juguete Pero tú sabes controlar este machete No, vamos a verlo aquí con la Polaroid Puse pa' migrar Y todo es claro cuando estás en natural Tú no necesitas, baby, Gucci ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Tú eres mi besito, coco Tú eres mi besito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami, tú me vuelves loco André on the back